Dos sujetos intentaron asesinar a un hombre en la puerta de su casa, en San Borja. Su familia está completamente sorprendida porque aseguran que nunca han recibido ninguna clase de amenaza. Intentaron quitarle la vida en la puerta de su vivienda. Es exactamente esta cámara de seguridad de esta vivienda que capta los dos balazos que recibe este hombre. Y todo a pocos metros de una casita de seguridad. Este hombre acababa de llegar a su casa a bordo de un auto rojo. De pronto, de esta moto, uno de los sicarios desciende, apunta y dispara hasta dos veces. Corre nuevamente y se da a la fuga. Todo a plena luz del día. Fue contra su hijo. Han comentado que todo es un consejo de investigación y que se mantenga en reserva. No sabemos ninguno de los que estamos en la casa de la vivienda qué hacer. Los familiares de Carlos Quirós Medina, dedicado a la venta de protección de seguridad, aseguran que nunca antes recibieron amenazas. El asalto, a lo que tengo entendido, no pudieron llevarse nada. ¿Anteriormente han recibido amenazas de pronto? No, jamás. Nunca, tampoco, ni llamadas, mensajes, extorsión. La víctima quedó con una herida de vale en el brazo izquierdo. Los vecinos han quedado atemorizados por las represalias. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La policía constató que dentro del vehículo de este hombre había chalecos antibalas y ya se investiga este caso de forma reservada. Tenga muchísimo cuidado también al momento de cambiar dólares, sobre todo si lo hace en la calle y sobre todo si es en el distrito de Miraflores, porque fue identificado un sujeto que terminó estafando a una mujer haciéndose pasar como cambista. Acabaron con sus días de estafa. Dos falsos cambistas fueron descubiertos por agente de serenazgo cuando de forma sospechosa son captados por las cámaras de seguridad con una mujer al exterior de un banco en la avenida Largo en Miraflores. Son más de las 8 de la noche cuando Jorge Luis Sosa Silva y Luis Alberto Narrea Sotomayor habían logrado cambiar 250 dólares falsos a una joven, pero metros más allá. Su plan no salió como lo esperaban. A todos los cambistas les ha dotado de un chalejo de un color particular, parecido al de serenazgo, donde el cual usted va a tener la garantía de poder cambiar su dinero extranjero sin la necesidad, inclusive de estar preocupado que le puedan estafar con este tipo de actos delincuenciales. Durante la intervención, policías y serenazgo certificaron sus billetes de dólares falsos con los que operaban. El 7 de marzo, una de estas personas fue intervenido y en la misma zona cometiendo sus fechorías. Ellos tendrían que tener un fotocheque donde la municipalidad le dé un permiso a ellos, donde ellos sean reconocidos y que ellos sean autorizados. Entonces de esa manera uno ya tiene la seguridad. Ellos se pueden acercar al sereno o si no, llamar a la central de serenazgo que es el 755-0100. 755-0100. Si usted reconoce a estos sujetos por sus características físicas, no dude en presentar su denuncia. Por suerte han sido identificados, ya están grabados, todo en manos de la policía, así que muchísimo cuidado con caer en las redes de estos sujetos. Vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en Tumbes con una policía. Estaba realizando una intervención cuando de pronto un sujeto le tiró una piedra en el rostro, le fracturó la mandíbula. Fue atacada por un sujeto mientras cumplía su labor durante un operativo encubierto. La suboficial de la Policía Nacional, Shirley Calderón, del Grupo Terna en Tumbes, quedó grave tras ser atacada con una piedra. La gente realizaba labores de patrullaje cuando intervino a Joel Chávez Zárate, de 22 años de edad, quien al no querer identificarse agredió a la mujer policía. La ha destrozado toda la parte de su mandíbula, entonces el diagnóstico médico es fractura de la mandíbula. La uniformada quedó inconsciente y con parte de su rostro ensangrentado. De inmediato fue evacuada al Hospital Regional de Tumbes, pero por la gravedad de sus heridas fue trasladada de emergencia al Hospital de la Policía en Lima. Esperada de emergencia por un cirujano, pero acá no existe esa especialidad, entonces tiene que ser trasladada a Lima. Ni siquiera un general, un mayor, ha venido y se ha acercado a preguntar por la salud de la suboficial Calderón. Este sujeto en todo momento negó haber sido el autor del hecho. Hace unos días se ha involucrado en algún hecho delictivo o agresión a alguna persona. El hombre fue detenido y llevado a la comisaría de San José en la provincia de Zarumilla, en donde ya fue denunciado. El tema está en la sanción que vaya a recibir este sujeto, porque si no actúan contra la autoridad, cuántas veces les da la gana, porque saben que no hay consecuencias. Y la ciudadanía lo que percibe es que no hay un buen trabajo por parte de la Fiscalía y por parte del Poder Judicial para mantenerlos en prisión. En un ministerio público que está siendo altamente cuestionado. Y hablamos, por ejemplo, de los casos a los que no se les da la importancia necesaria o la misma importancia que otros casos. Pero vamos a analizar en el siguiente informe lo que está ocurriendo con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en el caso de Gustavo Borríti. Doctor Villena, ¿se siente amenazado usted por el señor Borríti? ¿Por acá, vosotros? ¿Se siente amenazado usted por el señor Borríti? ¿Cómo? ¿Se siente amenazado por el señor Borríti? Nunca he sido amenazado por él ni por nadie. Niega las amenazas a medias y de mala gana. ¿Hay alguna amenaza de usted, doctor? Ya dije que no tengo ninguna amenaza. Doctor, ¿tiene alguna amenaza del señor Borríti? Esta es la respuesta del fiscal Villena a la revelación de Contracorriente, que el 10 de diciembre pasado mostró una confesión de alias El Filósofo. El señor Gustavo Borríti amenazando a un fiscal supremo con que no lo va a dejar ser fiscal de la Nación, si no se alinea con Shakira. Pero hay una pregunta que le cuesta responder al fiscal Villena. Gracias, señores. Porque hasta ahora no actúa contra ellos. A ver, por favor, por favor. Este es el estándar del máximo representante de la fiscalía, quien es lento con otros, pero exprés con algunos. Se amplía el marco fáctico de la imputación en contra de la señora presidenta, ya no solo por los tres de López Rólez, sino además se comprende dentro de la imputación las observaciones que se tienen respecto de sus declaraciones juradas, donde aparece un incremento de más de 432 mil soles, que habría sido un incremento en el plazo de dos años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera cartier, que significa, según la fuente abierta, de 56 mil dólares. No sabemos las motivaciones detrás de la falta de celeridad en las investigaciones contra Gorriti, IDL y los fiscales. ¿Cómo está trabajando Villena? Al parecer en la fiscalía se aplicaría el principio de para mis amigos todo, para mis rivales la ley. ¿Y hasta los allanamientos? Todo debe tener una base específica. Cuando se abre esta investigación que incluye a Gustavo Gorriti, se determinaron los hechos que son indicios razonables para abrir una investigación. Son sospechas que sí, tienen que todavía ser confirmadas, pero que son suficientes para que se abra justamente ese proceso investigatorio. Sin embargo, cuando se actúa con lentitud, deja de tener esa fuerza con la que se inició. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no se le toma ese mismo interés a un caso de este tipo que, además, sigue siendo mediático a otros que también lo son? ¿Por qué se toma esa decisión y por qué no le quiere responder de manera frontal a los periodistas el fiscal Villena? Parece que quedan más preguntas que respuestas. Y justamente vamos a hablar del Poder Judicial ahora. A través de una medida cautelar, ustedes recordarán, hace algunos días, se logró reponer al fiscal Rafael Vela como coordinador del equipo Lavallato. Esto ha sido duramente criticado por muchos sectores, como por ejemplo el APRA, que señala que incluso esto se trataría de un negociado. Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para acercar a García. Este fue el plan malévolo contra Alan García. Lo habría orquestado el alfilio operador político de Gorriti, el mismo que ha regresado a la fiscalía. Han retrocedido para regresar con fuerza. Para eso utilizan a sus jueces, a sus magistrados, adeptos, un negociado. El sistema de justicia está podrido. Lo que hay que hacer es refundar todo el sistema, hacer una reforma integral. El abogado Wilber Medina no confía en la investigación de la fiscalía contra Vela, Gorriti y Pérez. No auspiciamos esperanza en la investigación de García Quinchay. Más bien, por el contrario, corremos el riesgo de que archive la denuncia al cabo de acá de ocho meses. En el partido APRISTE están convencidos de que la emboscada contra García fue perpetrada a cambio de una protección mediática a favor de los fiscales por parte de Gorriti. Lo que ha sucedido con el presidente García es un crimen de Estado. Es una confabulación entre los fiscales, una ONG llamada IDL Reporteros, el señor Gorriti, el gobierno del señor Vizcarra, los ministros, el ministro del Interior, la Policía Nacional del Perú. Villanueva reveló además que Vela le confesó que en el Jurado Nacional de Elecciones de Salas Arenas se estaba discutiendo una estrategia para que la señora Fujimori no salga elegida. Las coordinaciones se extendieron incluso con Vladimir Serrón para buscar una ley que pueda ascender a Fiscal Supremo. La reunión se desarrolló en la casa de la congresista Luque. Funge de un investigador, pero no es un arribista, una persona que aprovecha los cargos para beneficio propio, para crearse una imagen de ser un implacable investigador, cuando no es más que un pobre arribista, que lo que busca, como lo dijo don Javier Villestey, un hombre miserable, que pretenda ascender y escalar con la desdicha ajena. Es evidente la impunidad a favor del fiscal Vela, que ha regresado al cargo más estratégico e importante. La segunda Fiscalía Superior especializada en lavado de activos. Un fiscal con suerte. Pero para todos la suerte no es eterna. En algún momento se termina y en algún momento se va a revelar realmente qué es lo que ocurrió en estas conversaciones, pongámoslo así, con Gustavo Gorriti, cuál era la finalidad real, cuáles eran los objetivos reales y bajo qué intereses, que es lo que ha mencionado el doctor Medina en esta nota, así que muchísima atención con ello. Pero vamos a cambiar de información. Lo ocurrido en Villa El Salvador con un sujeto que salvó de la muerte. Habían bajado dos sicarios a dispararle y esto es lo que pasó. Se salvó de milagro. Una bala impactó en su pierna, pero en realidad tenía como fin acabar con su vida. Este hombre bebía licor en una esquina con sus amigos cuando de pronto un sicario baja del vehículo. Y sin piedad le dispara dos veces, pero solo una bala ingresó en su pierna izquierda. La víctima, identificada como Fortunato Portal Ore, de 46 años, intentó escapar de los disparos y afortunadamente ninguno penetró en un órgano importante. Y los que estaban tomando acá, uno es bien arrebatado, uno de los que estaban tomando ha ido y ha dicho que por qué están parados ahí. Ha golpeado el carro, ha roto una botella y de ahí se ha venido y seguía tomando. Y de ahí de granada, miren, pum, pum, le disparaba. Los vecinos, al oír los disparos, llamaron a la policía. Sin embargo, esto demoró en llegar. Según afirman, los robos al paso aumentaron en la zona. La policía es muy poca, de hecho casi siempre roban, es ahí al frente a la gente de la barbería y uno tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Cansados de no ser escuchados por sus autoridades, los vecinos optan por escribir frases como estas. La policía ya tomó el caso y se espera que alguna cámara haya captado el intento de asesinato que atemorizó a todo un sector. Y en el plano internacional, lo que ha ocurrido en Taiwán sigue conmocionando al mundo y están saliendo a la luz más imágenes y videos captados en el momento del movimiento telúrico. Así es como este terremoto de 7,4 azotó todo Taiwán, sobre todo en el condado de Honlie. Las personas al interior de este edificio corrían y no sabían a dónde ir, por lo que quedaron atrapadas sin tiempo de reaccionar. Este mueble, por el fuerte movimiento telúrico, quedó de costado. Las autoridades se vieron en la necesidad de acordonar la zona. Hasta el momento, hay 10 fallecidos y cerca de 1.000 heridos. En cuanto a los daños materiales, se han reportado 26 edificios derrumbados en Huaili. Las autoridades vienen buscando entre los escombros a las personas atrapadas. La fábrica de cinco plantas en la ciudad de Nuevo Taipei quedó destruida, dejando adentro a tres trabajadores. Los equipos de rescate ya vienen trabajando incansablemente. Finalmente, se pueden ver camiones de bomberos cerca de la Universidad Nacional Dongwa, con un denso humo elevándose sobre el edificio, mientras que se sigue trabajando para encontrar a las víctimas, así como para restablecer los servicios. Regresamos a nuestro país con un nuevo escándalo generado en el sector salud, con sus trabajadores, esta vez del Hospital Regional de Cusco. Convirtieron lo que era un área incluso restringida de casos de VIH en una cantina. Hicieron tremenda fiesta. Vean las imágenes. Al ritmo de música chicha, así es como trabajadores convirtieron las instalaciones de un hospital en una cantina. Gran indignación están causando estas imágenes donde se ve como este grupo de trabajadores celebran un cumpleaños con música a todo volumen, nada menos que en el área de control y seguimiento de casos de VIH en el Hospital Regional del Cusco. En estas situaciones ya el director ha manifestado que está tomando las acciones correctivas del caso y obviamente sancionando estos actos bochornosos que lamentablemente perjudican la imagen institucional. Además, según se supo, es el mismo director ejecutivo del establecimiento de salud, Carlos Gamarra, quien se acercó hasta el hospital supuestamente para detener la fiesta, pero a los pocos minutos de retirarse la pachanga continuó. Un equipo periodístico del medio cusqueño CTC acudió al lugar para registrar todo lo ocurrido en el interior y aunque en un primer momento solo se veían botellas de gaseosas y vasos de gelatina, una envoltura de cerveza los puso en evidencia. Nosotros desde la gerencia regional vamos a esperar también el informe correspondiente para nosotros poner los lineamientos que claramente ya lo hemos establecido. Debido a la magnitud de la falta, los trabajadores serían suspendidos y hasta podrían ser destituidos de sus cargos. Bueno, parece que nada los asusta. Hemos visto estos casos innumerables veces, pero como los trabajadores no reciben una sanción realmente contundente, entonces lo siguen haciendo porque saben que nada va a ocurrir. Bueno, vamos a otras informaciones. Vamos a ver lo que ha ocurrido en el mundo del folclor que está de luto. La conocida muñequita Millie falleció a sus 23 años luego de someterse a una cirugía estética. Cambiar su aspecto físico le costó la vida. El mundo del folclor está de luto luego que una de sus grandes promesas, la muñequita Millie, falleciera tras realizarse una cirugía estética. Tratamos en shock ahorita toda la familia, no podemos creer lo que ha pasado. Imaginamos que lo que quiere hacer es que se haga justicia. Claro que sí, eso no debe quedar así, la verdad. Con una carrera artística en ascenso y con solo 23 años, Flor Shea Sakispe jamás imaginó que una mala praxis apagaría su voz. El médico Víctor Barriga Fon es el que la trató y la operó. Le dieron de alta, regresó a su casa y al cabo de tres días ha estado yendo a la clínica por los dolores intensos en el abdomen. Tras acudir al centro quirúrgico debido a los constantes dolores, la artista fue trasladada de emergencia hasta la clínica del Inca en Miraflores, donde finalmente no resistió y falleció. Los familiares señalan como responsable de este fatídico hecho al doctor Víctor Hugo Barriga Fon, quien habría estado a cargo de su intervención quirúrgica y quien anteriormente fue denunciado por mala praxis por la actriz Maricielo Efio y la diseñadora Cintia Vigil. Cantantes de nuestro folclore expresaron su pesar a través de las redes. Cabe señalar que tras darse a conocer este lamentable hecho, el doctor Fon, lejos de pronunciarse, ha eliminado sus redes sociales. Terrible. Con eso nos vamos a la pausa. Y al regresar ya está listo Eddie Fleishman, que ayer no nos acompañó porque recibió un premio. De eso hablamos en instantes. Pero ¿cuál es la información deportiva, Eddie? Muchas gracias, Maricel. Muy buenas noches a todo el Perú. En minutos nada más repasamos lo que fue la victoria de Universitario y su figura, el Tunche Rivera, el delantero de moda en el cuadro merengue. Está jugando Alianza. Les contamos detalles tras la pausa.